hola bienvenidos un día más al canal si no me conoces pues ya que estás aquí quédate y suscríbete y a los que ya me conocéis mil gracias por estar aquí siempre en el vídeo de hoy os traigo un haul de la nueva colección a la inversa yo considero que aún están muy recientes la rebaja esas caras asesinas por este trapo es mío las colas eternas y de verdad que a mí personalmente todavía no me apetece absolutamente nada comprar otra vez ropa para que os voy a mentir así que bicheando por las webs pues bueno porque somos así nos encanta un traperío me he dado cuenta que no sólo no encontraba cosas que no me llamara la atención sino que algunas me llamaban la atención negativamente y he decidido hacer un haul a la inversa no sé si llamarlo antijol pero bueno a ver qué sale de aquí siempre y principalmente os hablo desde mis gustos y preferencias no quiero que nadie se ofenda quiero que esto lo tomemos un poco a risa que nos divirtamos con este vídeo y que bueno que señores que el mundo no se acaba que si a mí me gusta una cosa y a ti no oye divino vamos a ello porque lo que traigo para mí para mí es canelita en rama vamos he hecho un pedido online a estad y varios porque como digo es que ni siquiera me apetece pisar las tiendas ahora mismo tengo esta cosa de la rebaja sin estrenar así que no me apetece ir y tengo seis prendas que enseñaros que bajo mi punto de vista van a traer colitas cada cosa que os vaya enseñando porque ya os digo que son seis prendas pero yo he organizado esas seis prendas en tres conjuntos voy a voy a compararlas con la propuesta de la tienda en sí en la web aparece la chica con esa prenda puesta o ese conjunto puesto y es lo que a mí me ha resultado quizás más a disgusto la propuesta en sí hay prendas que voy a enseñar que por separadas quizás me podrían gustar pero hay propuestas que tradivario nos trae para esta temporada que madre mía no tienen desperdicio alguno voy a empezar con el primer conjunto que es como digo el que me parece más light el que me parece quizás que me puede gustar pero por separado siempre jamás me lo pondría tal y como ellos nos proponen bueno jamás jamás me lo voy a poner hoy para que me lo veáis sabéis la primera propuesta se trata de este vestido de cuadrito bichy es un vestido camisero que bueno no tiene nada que puedas decir tú así a primera vista dios mío qué cosa más fea no 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 ya os digo un vestido camisero normal muy sencillo con un fruncido a la altura de la cintura aproximadamente no es muy corto quizás incluso bajo mi punto de vista un poquito largo pero bueno no está mal tiene un precio de 19,99 y en mi caso es una talla m extradivario nos propone en su web que combinemos ese vestido camisero de cuadro bichy con esta falda y yo sinceramente si no me lo enseñas en una foto es que no puedo llegar a entender la propuesta a mí me dice alguien a viva voz oye que te pongas este vestido con esta falda y yo digo pero como pues lo vais a ver esta falda es una imitación alante como veis está entera llena de flecos en su bajo me parece bonita la verdad es que me parece bonita y la tela tiene una calidad bastante buena es una imitación estupenda alante porque además tiene hasta peso pero la propuesta en sí es que no la entiendo y me gustaría compartirla con vosotros porque a ver si hay alguien que le encante que me parecerá perfecto a lo mejor hay alguien que dice oye pues yo con ésta con este conjunto puesto tal y como lo dice tradivario iría a la calle súper feliz pues ole tú la falda tiene un precio inexistente porque no lo pone y lo miro aquí que es el ticket del pedido online tiene un precio de 25 con 99 en mi caso una talla 38 esto es lo que nos propone extradivario yo no sé qué os parece a vosotros pero yo no lo veo además incluso con este conjunto en concreto extradivario se ha tomado la libertad de ofrecernos dos propuestas y para mi gusto sinceramente no sé deciros cuál me parece peor yo entiendo que la nueva colección ha salido ahí más o menos en temporada de carnavales pero es que esto que es esto pues nada me lo voy a probar yo porque a la chica que habéis visto quizás le puede quedar hasta mono pero cuando una persona de la calle normal y corriente del mundo se pone algo así tú qué piensas pues vamos a ver qué pensamos aquí estoy que es que soy una monada vamos me ha recortado centímetros al verme con la camisa por abajo de la falda o sea es es una cosa que yo no no hay nada que me favorezca del conjunto nada no me da ni un brillo es que se puede saber dónde podría ir yo vestida así si es que yo no sé de verdad en que estaban pensando que no somos modelos por favor que esto no hay quien se lo ponga y ya sin duda alguna si es así así por favor como lo hago como me lo pongo así como porque es que me ha echado los kilos encima no se sabe si llevo un babi de colegio en fin qué pensáis vosotros con este conjuntito qué horroroso que es horrible que es mágico que es precioso contármelo en comentarios vamos con el segundo conjunto que de verdad que si éste os ha encantado el siguiente ya es para enmarcar se trata de esta camisa blanca no tiene nada es una camisa muy bien una camisa oversize bueno con su puño más bien anchito y el bajo no lo tiene hecho quiero que veáis que está sin hacer deflecado ahí corta la tela al ras en fin como les iba viniendo que tiene esta camisa de malo bueno pues no tiene nada de malo es una camisa básica blanca sencilla que realmente pues le puedes dar mucho uso no una camisa blanca yo creo que siempre se le puede dar uso pero tiene un precio de 17 con 99 y viniendo de la rebaja a mí ahora mismo todo me parece excesivo pero es que encima si me estás hablando de una camisa que le podría coger a mi marido porque esto es es una camisa oversize no camisa oversize no es una camisa que te está grande con lo cual le cojo una a mi marido quien dice mi marido dice padre hermano quien sea y tan feliz no me he gastado ni un céntimo y me la pongo cuando quiera compartimos no compartimos la ropa entre amigas pues por qué no con tu primo con tu novio con tu marido con tu padre incluso en fin que en este caso esta divario nos propone que la combinemos con esta maravilla tenéis gafas de sol porque a lo mejor algunos se me queda ciego esta maravilla de pantalón ciclista que ya sabéis por el vídeo de la semana pasada de 15 luz con vaqueros que el pantalón ciclista no voy a decir nada ya lo sabéis pero este en concreto con este colorcito tan discreto y que creo que además nos puede favorecer tanto a las personas normales es un color y un tejido que seguramente reduzca ópticamente la celulitis textilice que creo que esto esto es la prenda estrella de esta temporada donde va a parar claro el precio de este pantalón es de 7 99 mi talla es la m y he mentido un poquito porque esta divario en su propuesta no lo aconseja así este es el conjunto que nos aconseja traivario como veis es otro pantalón ciclista este en este caso es negro con un hilito plateado muy finito que sinceramente tampoco me gusta pero está agotado señoras no lo vais a creer está agotado es que a la gente le ha dado por el pantalón ciclista y que están locas con ellas que lo mismo hay un porcentaje altísimo de personas a las que le encanta que me estáis viendo ahora estáis pensando pero tú de qué vas pues a mí me encanta perfecto ya hemos dicho que esto es cuestión de gustos y que nadie se enfade por favor el caso es que yo he cambiado el color del pantalón porque el otro estaba agotado no me aparecía en web y vamos a ver cuál es el resultado en mí porque de verdad que os digo que es mágico esto esto yo ya no sé ni qué deciros de verdad que es que yo no no sé no sé no sé qué deciros qué hago me voy a la calle así que habrá gente a lo mejor que 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 tiene cuerpazo que que no que que no que es que no que tenga cuerpazo que 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 sea modelo que me da igual que es que me parece un look horroroso es que me parece de verdad porque con qué intención que queremos sacar de aquí os ha gustado os ha encantado verdad pues esto no se acaba aquí nos queda el último conjunto las últimas dos prendas que vienen en el mejor momento en esta ocasión extradivarius ha querido hacer un guiño a las que son más rezagadas a la hora de movernos hacer ejercicio dieta o comer bien una vida saludable en general nos ha querido hacer un guiño ha querido decirnos no os preocupéis no pasa nada y que nos trae nos trae este maravilloso conjunto de vaca en plena operación bikini no puedo con mi vida se trata de una falda en fin como veis sencilla de corte base con la con la cinturilla ancha y bueno como veis un estampado claro de vaca tiene un precio de diecisiete con noventa y nueve y lo acompaña de éste blazer levita guardapolvo no sé cómo llamarlo porque realmente no es una no es una chaqueta en sí en es más larga que eso y aparte no es al cuerpo es acampanada también en fin lo acompaña de esta prenda que tiene un precio de 39,99 habrá gente que le encante pero yo es que ni la entiendo la verdad esta es la propuesta de estadivarius yo de verdad que ya os lo dejo a vosotros decid vosotros lo que tengáis que decir lo de ir vestida de vaca pues la verdad es que no va conmigo creo que a lo mejor la falda solita ella podría darle algún uso no me parece horrible pero bueno pasable vamos a dejarlo en pasable pero es que el conjunto entero qué soy qué es lo que soy pues una vaca una vaca ya os digo con este último conjunto es que no tengo palabra ahí me veis y nada aquí acaba todo hasta aquí el vídeo de hoy como comprenderéis y habréis dado por hecho toda esta ropa la voy a devolver no me voy a quedar absolutamente con ninguna prenda porque no porque no pero también es verdad que esto no os lo podía enseñar por fotitos de web o no esto había que verlo puesto esto había que hacer la prueba de fuego vestirse una de vaca en plena operación bikini eso es de valiente hasta otra adiós